Hola, hola, espaltanos y espaltanitas, estamos en un nuevo año y los podcasts se han vuelto. ¿Quién lo iba a decir? Yo ya pensé que estaban muertos, la verdad, la verdad. A ver, por tres semanillas de vacaciones, a ver, que eres muy negativa. De vacaciones que te has impuesto tú y le has impuesto así de refrión a todos los espaltanos. Los podías haber grabado tú, yo casi me muero por estar cuatro o cinco días sin dormir. Los podías haber grabado tú, ¿eh? Uy, sí, es que ha ido a la mina a picar. Bueno, estar todo el día de compras es súper duro, espaltanos en el mundo. Uy, sí, sí, eso estaba haciendo. Anda que no. Bueno, vamos al lío, vamos a empezar con el podcast, vamos a presentar a la gente porque no estamos solas. Tenemos con nosotros a Ferdi. Hola, hola. Que se estrena con su switch. Es verdad, por fin. La han dejado los reyes. Al fin. Y tenemos con nosotros a David. Buenas. ¿Qué tal? Te llamo David o otro nombre. Como quieras. Pues lo que quieras, yo lo que quieras. Yo en YouTube tengo a Skate, David, lo que quieras tú. Vale, David. David, David. David. Bueno. Lo fácil. Sí. Vamos a empezar por el tema de esta semana que obviamente ha sido el Nintendo Direct Mini, ¿vale? Que mucha gente se ha sentido bastante decepcionada, aunque ya están saltando rumores de que dentro de poco habrá un Nintendo Direct, porque parece ser que siempre que ha habido un Nintendo Direct Mini, al máximo 20 días ha habido un Nintendo Direct 8. Vale. Yo lo dejo caer. Yo espero que no, básicamente porque me quita la vida los Nintendo Direct, pero es probable, claro que es probable. Bueno, la cuestión. Vamos a hablar un poquito de los juegos que se anunciaron. La gente se queja mucho porque sí que hay algunos nuevos juegos, pero también hay otros que son remakes o son directamente ports de Wii U con algún añadido. Me hace gracia el asunto, porque luego todo el mundo está pidiendo Super Smash Bros y va a ser un port, ¿sabes? No, no entiendo la vida. Sois un poco raros, pero vale. Bueno, vamos a empezar por el temita chachiwais anunciado The Wallens With You Final Remix, ¿vale? Que como muchos sabréis es juegazo de Nintendo DS en el año 2010, o no sé cuándo salió. El juego tiene 10 años, ¿eh? Pues entonces salió antes. Entonces, es un juegazo, ¿vale? Y llegará a Nintendo Switch a lo largo de 2018. En principio la distribuidora, al menos eso pone la página oficial, es Nintendo. Si la distribuidora es Nintendo, espero que por una vez se molesten en traernos una traducción oficial. Mucha gente recuerdo que dijo, pero si yo le juego a un español. Sí, porque hay una traducción no oficial que es de una categoría máxima, donde incluso se hizo el doblaje, un muy buen doblaje también al español. Pero era todo no oficial. Entonces serían muy buenas noticias. El juego tendrá controles clásicos si los queremos, que ya sabéis que se utilizaba los botones y también la pantalla táctil. Pero también se podrá usar lo típico, el Joy-Con y todas estas cosas. Juegazo, ¿vale? Y si llegan a español, de verdad, no os puede faltar. No os puede faltar en la colección. Eso os lo puedo asegurar porque es un juegazo. Además tendrá un extra y es que vendrá un nuevo escenario con una parte de nueva historia. Yo estoy encantada, es un juego que me gusta. Entonces, en el momento que tenga Switch, no me puede faltar The World is Wii U. ¿Algún día? Tengo todo 2018. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¡Hala, hablad! No, si el juego, sabiendo que lo distribuye Nintendo, ya por lo menos hay punto de que venga en español. Sí, bueno, pero te acuerdas, creo que fue el Kingdom Hearts. No, ya, pero ahí fue movida, lo de Kingdom Hearts fue movida. Claro. Porque unos días antes del lanzamiento no sabía Square Enix. Pensaba que lo lanzaba Nintendo y Nintendo pensaba que lo lanzaba Square Enix. O sea, hubo una movida ahí entre las distribuidoras. Y Nintendo, en cuanto vio eso, fue a dos o tres días del lanzamiento. O sea, de estar ya, si es que estaría ya enviándose a los almacenes y tal. Que fue cuando, pues cuando Nintendo se enteró del tema del idioma y dijo, pues yo no lo voy a sacar. Que se retrasó, creo que se retrasó el juego por este tema. Que no lo iba a sacar. Pero obviamente si está, estamos hablando que está Square Enix involucrada, está Nintendo, ¿sabes? Como que me da miedo. Yo hasta que no lo vea, hasta que no lo vea y diga, está en español, no me lo creo, no me lo creo, ¿sabes? Porque eso sería demasiado bonito. Pero bueno, es un juegazo. Y si llegan españoles que no tenéis excusa, porque de verdad, para mí es el mejor juego que salió en Nintendo, ¿eh? Se lo he dicho muchísimas veces y juegazo, categoría máxima. Pues yo no lo he probado. Yo tampoco. Porque te están esperando para Switch. Claro, yo estaba ya esperando. Qué mala idea. Si yo ni lo conocía tampoco. A ver, vi alguna cosa, pero no sabía que era de ese juego. Pues es una pasada de juego, ¿eh? Es una pasada. Pero a ver, es una pasada de juego, pero el juego tiene 10 años. Ten en cuenta que David tiene 20 años ahora, ¿no? Sí. Vale, tenías 10 años cuando salió el juego. Obviamente no era un juego para tu edad. Es que no, es normal que no lo conocieras. Y si luego te has metido en las consolas, has jugado a las cosas que te interesan, cosas de la edad, tal. De lo que estuviera de moda en ese momento, bien. Pero ahora que tienes la edad que tienes perfecta para que juegues a este juego. Y Ferdy, lo mismo digo por ti, que encima tú tienes 18. Que eres más chico que ha estado. Yo creo que ya estaba en plan Pokémon, jaja. Bueno, yo también estaba con el S, pero no con ese. Si no, estaba con el Nintendo, con el Animal Crossing, pues eso. Eso es bueno. Pero por eso, ahora llegáis a la edad buena para disfrutar de ese juego. Y toda la gente de vuestra edad que pueda disfrutar del juego ahora, si salen en español, que espero que se lo pillen. Espero que tenga venta suficiente para que luego saquen el 2. Que es lo que la gente que ya jugó al 1 quiere desde hace tiempo. Que me diga que el juego está hasta en móviles, porque salió una versión para móviles, ¿y tú? Sí, salió. Sí. Sí, está en móvil. No lo sabía. En inglés, obviamente. Sí, que ajusta. Un ladrón. Para aquellos que no lo sepáis, el juego en sí trata de que entras en un juego por tu vida. Tendrás un compañero al que debes apoyar, al que debes conocer. Y todo el mundo está ahí realmente por no aceptar una parte de ellos. Entonces, es supervivencia máxima. Si no lo consigues, desapareces. Entonces, es un juego que está muy bien. Además, es muy largo. Tiene una primera parte de historia. Y cuando tú piensas que ya ha terminado todo, que ya llevas muchas horas, es que eso continúa. Tienes la segunda parte de historia. Y la verdad es un pasote. Bueno, ¿qué más cositas? Pues Payday 2, que ya sabíamos que iba a llegar. Tiene fecha de lanzamiento. Saldrá en febrero, creo que era el 23 de febrero. Además, llegará con un nuevo personaje, que es Joy. Que es una hacker japonesa, que lleva una máscara de LED. Y ya está, pues tendrá sus propias armas y sus propias movidas. Entonces, pues bueno, ahí tenemos Payday 2. Que hay gente que flipa, porque este Payday en Nintendo. Pero es que ya Nintendo está trayendo, o sea, está permitiendo que juegos para todos los públicos. No solo para los que le gustan las cositas moñas. Sino también para jugadores, vamos a llamarlos hardcore, pues disfruten de la consola. Y ahí tenemos el ejemplo con Payday 2. Pues muy bien. Hombre, ya hemos tenido Skyrim y Doom. Que vale que sea un juego que ya está en otras consolas y tal. Pero bueno, que de esos ya... Pero que hay gente que aún se sorprende. Hay gente que aún se sorprende. Ya sabéis que en Payday 2, pues sea, sois la mafia. Sois el cine en persona. Sí, sí, yo lo tomo en PC. Que yo lo tomo gratis. ¿Y qué tal? Hombre, a ver. Está guay, ¿vale? El juego sí está guay. Porque tú haces un grupo con otros tres más. Y tú tienes que de... Bueno, no todo es hacer atracos, ¿vale? Hay algunas secciones a las que te dicen. Bueno, tienes que robar esto. Pero en vez de irte a un banco, pues yo qué sé. Te manda a una fábrica de armas nucleares. No sé qué cosas. Bueno, está guay. Lo que pasa es que, pues eso, pues está... A ver, tiene lo mismo tanto en online como en offline, ¿vale? Porque tiene los mismos modos. O sea, si te vas a online, juegas a lo mismo que si juegas offline. ¿Cuál es el problema de eso? Que, por ejemplo, en PC ahora mismo el online está muerto. O sea que... Ya, pero tenés cuenta. Claro, es un juego que ya tiene su tiempo. Entonces, ahora saldrá en Switch y la gente que se lo compre en Switch, pues el online estará bastante vivo. Sí, hombre, yo sé que... Cuando pasen unos años, pues bueno, pasará como en todo. Ya, a ver, yo lo que recomiendo, ¿vale? Si alguno lo queréis pillar en Switch, si tenéis alguna otra consola en plan Play 4, Play 3, incluso hasta la Play 3 está, pues podéis bajaros una demo que tiene, digamos, como la mitad del juego completo. Y podéis ahí probarlo sin restricciones ni nada. Y más, creo que tiene online. O sea que... La haremos. Sí, sí, creo que tiene online la demo. No sé si tenía un límite de tiempo en el online, pero sí, por lo menos creo que sí tenía online. O sea, hombre, si ha salido la demo en las demás consolas, a ver si lo sacan en Switch también, que se pueda probar. También decíamos eso de Doom, y mira dónde está. Bueno, pero luego ha salido ahí la del Dragon Quest Builder. O sea que, a ver, cosa rara puede pasar siempre. Sí. Hombre, rara no, porque eso estaba confirmado. ¿El qué? La demo. Sabíamos que iba a salir en Japón. Lo único que no sabíamos era la fecha de Europa y de América. Ya está, pero por eso, a ver si dicen algo de la demo. Sorpresa ninguna. Bueno, vamos a continuar, porque si no, no terminamos. Mario Morse Rabbids Kingdom Battle, pues ya se ha presentado cuál será el nuevo personaje, la nueva historia y todas estas cositas. Aún nos faltan muchas cosas por descubrir, pero se ha confirmado que será Donkey Kong, ¿vale? Entonces, Donkey Kong será el nuevo personaje, pues eso, que trae la nueva historia. Obviamente todo esto pertenece al DLC del pase de expansión, que son 19,99 euros. Así que, si lo queréis, pues os toca trinco, trinco. Pues muy bien, muy bien. Vale. Pues muy bien. Vale, más cositas. El port de Donkey Kong Country Tropical Freeze para Switch. La verdad, era de esperar, básicamente, porque es uno de los juegos importantes que salieron en Wii U. Wii U, pues ya sabemos qué clase de consola ha sido. No digo que sea mala, pero ha tenido las ventas que ha tenido, no ha tenido apoyo. Y obviamente es que van a acabar llegando los buenos juegos de Wii U, acabarán llegando a Switch. Es que yo lo tengo clarísimo. Así que Donkey Kong Country no podía faltar, ¿vale? En esta ocasión, eso sí, llegará junto a Funky Kong, ¿vale? Que será en sí el modo fácil, porque este personaje va con su tabla de surf y puede hacer de todo. Entonces, que si volteretas infinitas, que si te paso por los pinchos, que es el modo fácil, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que no hayáis jugado la versión de Wii U, pues tenéis una ocasión de hacerlo ahora en Switch. Tienen... Yo creo que tenía multijugador local, ¿no? Sí, sí, claro. Si no recuerdo mal. Igual que en Wii U. Entonces, pues bueno, está bien. Era uno de los mejores Donkey Kong que habían salido. Y mientras que sacan uno nuevo, pues oye. Lo jugará más gente que en Wii U, eso está claro. Pues mientras que lo sacan, está claro. Emulador de Wii U con el juego. Pirato. Ya me conoces. Eres el mal, eres el mal. Bueno, está guay, porque aunque ya lo jugarás en Wii U y tal, pues bueno, está ahí en Switch para que no tuvieran la Wii U, guay. Y cuando dentro de un tiempo pongan los Nintendo Selects, te juega 20, dices... Pues mira, yo llevo por 20, pues sí que me lo pillo. Lo tenías en Wii U hace un millón de años, pero bueno, ahora ya para Switch sí. Pero ahora entre, si los que ya lo jugamos, entre gastarte la pasta en un port de algo que ya has jugado, o en todos los juegos nuevos, con todos los que van a venir, la cosa está clara. Y que esperarse. Por bien que te compraste Mario Kart. ¿Y qué? Mario Kart es Mario Kart. Ah, pero bien que te lo compraste y no deja de ser un port. Mario Kart es un port. Y no deja de ser un port que no está jugando, básicamente, porque está jugando a Splatoon. ¿Y lo que mola es Splatoon? Oye, espera, espera, perdona, porque cuando nos hemos juntado, Mario Kart hemos jugado siempre. La Fede, veniente de tener su Switch, jugó a Mario Kart conmigo. Que la palicen todas, ¿eh? Mario Kart. Claro, yo cuando quedo con gente, yo en Mario Kart siempre nos hacemos una partida. Claro, eso se lleva. El rollo de compartirlo yo y con Mario Kart siempre me lo llevo y siempre juego. Una cosa es que no lo grabe, pero lo de jugar sí, ¿eh? Mario Kart es... Sí, muchas horas jugadas. Ya volvemos. Bueno, más cositas. Se ha anunciado una actualización para Super Mario Odyssey. Esta actualización es gratuita. Lo que hará será añadir, pues, no me acuerdo cómo se llama, unos globos de Luigi. Los globos de Luigi. Y entonces, pues tendrá dos modos que sí es, oculta los globos, escóndelos. Y el otro modo es, encuéntralos. Entonces, son 30 segundos para esconderlos y para encontrarlos. Pues tenéis que conocer muy bien los reinos para hacerlo bien y que no los pillen, básicamente, porque hay un ranking online. Entonces, cuanto mejor escondáis el globo, pues menos puntos pillará el resto de personas. Y, oye, si vosotros encontráis por ahí los globos, pues mejor para vosotros, más puntitos. Pero en 30 segundos tampoco te da tiempo mucho. O vas directo a poner el globo en algún sitio que sepas. Hombre, será una parte del reino, no el reino entero. Pero 30 segundos te da tiempo, ¿eh? Por eso. Entonces, pues tenéis que conocer muy bien, pues la parte esa del reino. Y ya está, pues una actualización gratis que está muy bien. Yo me llevo a una decepción cuando salió Luigi porque dije, ¡buah! ¿Se juega con Luigi? No. A mí me pasa lo mismo. No. A mí me pasa lo mismo, qué fuerte. Yo era... Es que horrible. Yo en plan, de ella se puede jugar con todos. A Luigi lo están reservando para anunciarnos el Luigi in Mansion 3. Entonces le están dejando descansar. Déjale, déjale. Yo quiero algo de Wario, por Dios. Llevamos 3Ds entero pidiendo algo de Wario y nada de nada. A ver si cae en Switch. A ver. A ver. Bueno, otro juego que ya conocíamos, pero ahora ya tenemos el nombre y todo eso, es Kirby Star Alice. ¿Vale? Que sea, pues esto, un multijugador. ¿Vale? Podemos jugar en solitario, pero la gracia es disfrutar del juego multijugador con hasta, pues, 4 personas. Entonces, se han presentado nuevas habilidades copia. La habilidad copia de artista, ¿vale? Que haces ahí los dibujitos. Y también la de araña, para atrapar, pues, con telas de araña a los enemigos. A los Spiderman, está guay. Sí. Además, pues, hay también habilidades de amigo, que es simplemente, pues, como se ponía un ejemplo. Agua más hielo, pues, coge y hace, pues, una lanza de hielo y tal. Bueno, diferentes cosas que son interesantes. Entonces, el juego no está mal, no tiene mala pinta. Desde luego, mejor que el último que salió de 3DS. ¿Eh? ¿Eh, Nintendo? Y, bueno, pues, sale dentro de nada. Creo que era en abril, puede ser. No me acuerdo ya. No sé si me acuerdo la fecha. Marzo, abril, mayo, por ahí, ¿vale? En estos próximos meses. Pero que era en marzo. Entonces, pues, bueno, está bastante bien. No me acuerdo bien. Puede ser que fuera el 26 de marzo o algo así. No lo sé. Bueno, la cuestión es esa, que pinta muy bien. La bolita esta, que llega. Además, han hecho, pues, lo típico, mejoras visuales. Entonces, todo está más iluminado, todo tiene más detalle. Pues, lo normal, porque la última vez que vimos algo del juego, creo que fue en el último Nintendo Direct de septiembre, ¿vale? O sea, que ha llovido muchísimo. Entonces, pues, obviamente se ve bastante mejor. Entonces, aquí tenemos un juego nuevo. Señores y señoras, es nuevo, no todos son refritos. Aquí también hay cosas nuevas. Pero si te lo hemos dicho antes. Que no todos son refritos. Claro, otra de las cosas nuevas que se ha anunciado. Mario Tennis Ace, ¿vale? Pues, es un Mario Tennis, pero la gracia es que tendrá también modo historia. Que es algo que llevamos pidiendo con los Mario Tennis, con los Mario Golf, desde hace muchísimo. Básicamente, porque era una opción que gustaba mucho a la gente. Y, pues, la quitaron de medio desde, creo que era desde Game Boy Advance, que no salía un Mario Tennis con... Sí, lo dijeron en el... Sí. Lo diré, creo que era esa consola, sí. Sí, Game Boy. O sea, que... Que son muchos años ya, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, también es un juego previsto para los próximos meses. Entonces, iremos conociendo más detalles y todo esto por lo típico, el elenco de personajes y tal. A pesar de que ya se han visto varios. Pero bueno, iremos sabiendo más cosas. Lo bueno de este es que me imagino que el online funcionará bastante mejor que el Mario Tennis de 3DS. Porque el de 3DS, a ver, mal no estaba. Estaba bien. Lo que pasa que el online para echarte una partida a cuatro, de un partido a dobles, era imposible. Es que era imposible. Sí, es verdad. O en online era imposible. Entre las que se calla la... Imposible. Cero. Ya entre dos personas el online iba bastante mal porque cuatro es que era de verdad imposible. Ahora en Switch, vamos, es que mejor, yo creo que funciona perfectamente el online. Sí, porque para los juegos que hay online casi todos funcionan súper bien. Todos. Alguno que otro tendrá su más y su menos, pero en general el online va bastante bien. A menos en lo que jugamos nosotros habitualmente no hemos tenido ningún problema. Y con este Mario Tennis me imagino que se lo currarán bastante. Entonces los partidos a cuatro van a estar que te cagas, ¿eh? Ese es uno de los que hay que pillar sí o sí. Yo lo que sí también he hecho en falta un poco el tema, porque yo me acuerdo que lo jugué el de la Gamecube cuando lo sacaron con el New Play Control en la Wii. Sí, el modo ese que jugabas al tenis y te salían las cajitas de objetos. Dios, es como, ¿por cuándo lo van a poner otra vez? Y yo jugaba ese. Y es como, ay, por Dios, ponerlo en este. Aprovechad. Y a este faltan todavía muchas cosillas por ver, pero de momento en el tráiler cortito que enseñaron tenía todo muy bonito. Tenía buena pinta. Ese hay que pillarlo sí o sí. Ese cae. Ese es de los fijos. Los partidos a doble, esos van a ser la risa. Y como que hay en abril, cae pa' mi cumple. Mira, ya tiene tres cosas. Nada, es el Mario Tennis este, tiene una pintada que te cagas. ¿Ves? Y el catálogo de su isla es que está bastante guay. Para llevar menos de un año, bueno, ahora en marzo hará un año. Pero está súper currado, ¿eh? Sí, ya tiene bastantes cosas. Y este año llegan bastantes cosillas guay. Este es Mario Tennis, un fijo. Yo no sé dónde voy a sacar para conseguir todos, porque no voy. Te toca irte a una esquinilla a trabajar de putillo. Habrá que hacer. O a vender cosas, como he hecho yo. Pero vamos, esos juegos hay que pillarlos sí o sí. Y igual con el Kirby, porque con el multijugador. Tiene que estar también muy guay. Juegos no, sigo. Pero es local, ¿eh? ¿No tiene nada online? Creo que no, creo que es local. Es excepcional, se lleva uno. No te preocupes, Ferdi, para cuando nos juntemos. Creo que es local. No sé, lo miraremos, pero vamos, eso sí hay que pillarlo, fijo. Y aunque estemos ahí, hay que juntarnos. Con la verdad es que nos juntamos, nosotros ya acá. Por lo menos, si no tienen online, al menos piensan cuando no tengas internet, que es lo que yo necesito. Para cuando pongan el online de pago. Calla, calla. Bueno, a ver, ¿qué más anunció en el Nintendo Direct? Bueno, nuevos DLCs para Pokémon Tournament DX. Es una estafa. Es el DLC Battle Pack. Estafa no, lo siguiente. Por 14,99 euros. Entonces, ¿qué va a incluir? En sí hay dos, son dos rondas. La ronda 1, que la parte importante es que estará Xlash, ¿vale? Que ya sabéis que es un Pokémon peculiar, básicamente porque tiene su parte ofensiva, pero también su parte defensiva. Y luego en la ronda 2 estará presente Blastoise. Después, obviamente, sus Pokémon de apoyo y sus tonterías de ropita. La verdad es que me parece bastante caro para lo que incluye. La verdad. Es que aquí en febrero estáis al menudo a ti. Para todos los Pokémon 2 de apoyo. Sí, sí. Yo en cuanto vi eso dije, Nintendo os voy a dar donde más os duele. Lo siento. Es que el precio de esos DLCs se han pagado. Yo no he comprado todavía ni uno, ni pienso hacerlo. Es que al final, no sé, yo ese tipo de DLCs lo veo una pérdida de tiempo y de dinero y de todo. Es que con ese precio tienes juegos enteros en la ESO. Ahí está. Yo el uno, por ejemplo, me lo pillé por 10 euros. Y ese juego está muy chulo. Sí, sí. Si está muy bien con todos los modos que tiene, va el multito. Está guay. Que merece la pena. Más que los DLCs de estos, no sé. Este tipo de DLCs, tongo. Ning tongo. Bueno, más cosas se ha confirmado. La salida de Hyrule Warriors Definitive Edition, ¿vale? Que es, pues básicamente, os lo voy a decir claro. Bueno, es el Hyrule Warriors Legends de 3DS. Punto. Lo que pasa que con los gráficos, que debe tener un buen juego de Switch. Entonces, pues funcionará. En principio, creo que lo dijeron a 1080p. Cosa que está bien. Me imagino que tendrá FPS estables. Creo que no confirmaron si era 30 o 60, la verdad. Ni puñetera idea. Pero bueno, va a tener todo el contenido de Legends, ¿vale? Así que la historia de Linkle y todo eso, que es una petarda a más no poder. Pero bueno, tendrá Linkle, tendrá también los personajes que vinieron por DLC. Todas estas cositas, ¿vale? Y además introducirán dos atuendos. Uno para Link y otro para Zelda, que están basados en Breath of the Wild, ¿vale? Si no habéis jugado todavía Hyrule Warriors, pues podéis aprovechar la ocasión. Porque ya esta es la edición definitiva, al menos que no les salga de los cojones sacar más contenido DLC. Porque son capaces. Son capaces. Pero bueno, en principio, pues la edición definitiva es esta. La vais a encontrar en Switch. Y podréis jugar en Multilocal, obviamente. Para dos jugadores. Compartiendo el mando yo y con... No, la verdad. Es esta guay. Es esta bien que salga también. Es de los buenos. Es que al final van a salir todos los buenos de Wii U. Menos el Capitán Toda, que todavía no lo anuncian. Es el único que quiero yo. Ya, ya lo sacré. Pero ese es de los chulos. Que si no lo han jugado... Ese sí que merece la pena. Con los grafiquillos que va a tener en Switch. Y en llevártelo por ahí y tal. Ese juego que es muy largo. Que tiene tantas tonterías y tantas cosas. Ese juego sí está guapo. Hombre, largo es mucho, ¿eh? O sea, que tenéis para miles de euros. Y es que lo tengo en Red DS. Y es que lo tengo en Red DS. Entonces, ¿cómo para qué lo quiero en Switch? A ver, obviamente. Es que es eso. Si ya no has jugado, ¿no? Pero a la gente que tenga Switch que no tenga en las otras consolas. O no lo haya comprado en su momento. Es de los que merece la pena tenerlos en Switch. Claro, si es para esa gente, sí. Pero para la gente que ya lo tiene en Red DS o en Wii U, mismamente, no. No, no. Lo que te digo. En los Nintendo se les conozca en la serie de euros. Hay que pillar todos los que van saliendo, aunque sean de Wii U por tenerlos en Switch. Pero bueno, estén a 20. Ahí sí. Hay gente que va a pillar el juego igualmente a pesar de haberlo jugado porque le ha echado un montón de horas y, oye, pues lo va a disfrutar en Switch igualmente. Entonces, esto, como siempre, al gusto del consumidor. Yo, desde luego, si tuviera la Switch no lo compraría porque acabé muy harta del Hyrule Warriors. cosa que no me ha pasado con el Fire Emblem Warriors es lo curioso, pero del Hyrule acabé hasta el toto, entonces pues bueno más cositas se ha anunciado algo que se venía rumoreando ya desde hace bastante, y es la salida de Dark Souls Remastered, pero bueno saldrá en Switch, también en Play 4 en Xbox One y en PC creo si no me equivoco entonces, a ver, la gracia del Dark Souls pues es conocer un poquito sus detalles técnicos básicamente porque en Switch se va a tener la versión más, bueno técnicamente más vajilla básicamente, en Play 4 Xbox One y PC, si es que sale ahí también va a funcionar a 1080p y a 60fps mientras que en Switch funcionará ya sea modo televisión o modo portátil a 720p y 30fps bueno si son 30fps estables pues la verdad es que al final se juega bien y ya está entonces, pues bueno para que lo sepáis si queréis jugar a Dark Souls pues en nada sale no me acuerdo cuando era pero en nada sale o sea que tranquilos y ya está hombre, si se ocurra en el port para Switch pues oye, no estará mal ahí bueno, incluirá el DLC también que se me había olvidado incluirá el DLC no me acuerdo como se llama pero hay un DLC de Dark Souls pues se incluirá directamente hombre, yo lo que digo si se lo curran como han hecho como por ejemplo con el Sonic Forces porque también en el Sonic Forces decían ahí va a estar a 30fps pero vamos yo me quedé flipando digo vaya pedace porque se han currado o sea esas cosas hay que decirlos o sea si lo hacen bien pues a la gente le gustará si lo hacen mal pues el juego irá otra vez a la estantería a segunda mano lo bueno de esto es que estamos viendo que vienen mogollón de juegos a Switch juegos de ese estilo claro no todos de Nintendo y que vienen mogollón y que además venden porque en general aunque no son de Nintendo todos los que están llegando están vendiendo bastante bien o sea que mola para que los nuevos también nos los traigan no solo los refritos que a ver todo el mundo no habrá jugado a los refritos esto es como siempre si no tienes otras consolas pues a lo mejor no has jugado y que te vayan sacando estas cosas en Switch pues oye mola pero que también nos traigan todos los nuevos ahí bueno más cositas se ha confirmado la salida de SNK Heroines Tag Team Frenzy vaya nombre vamos de un juego de lucha de batallas con chatis y ya está la noticia más así está en que bueno durante el Nintendo Direct Mini pues hubo dos trailers diferentes uno para Europa y América y uno para Japón y el Japón estaba más subido de tono ¿vale? salían las chatis pues con otras vestimentas bueno tampoco era para tanto era en plan una panela y las otras iban un poco más bestias pero tampoco era que se viera mucho la diferencia era mínima y bueno también se decía las chicas más sexys no sé qué mientras que en Europa y América se decía otra cosa entonces pues la gente se quedó un poco diciendo ostri a ver si nos van a censurar esto y van a venir más tapas y van a venir con burkas ¿sabes? pues bueno Nis America dijo que Nasty de la Plasty que no que no va a haber ningún tipo de censura ¿vale? que el mismo contenido que llegue a Japón llegará a Europa y América pues vale perfecto si lo queréis pues ya sabéis que no vais a tener ningún tipo de censura después también se confirmó la salida de Is 8 Lacrimosa of Dana que no tenía ni idea de este juego la verdad es que me parecía bastante antiguo pero no es tan antiguo es creo que de 2016 o por ahí es un juego que salió inicialmente en Pesevita por eso lo vería yo con pinta de antiguo porque claro Pesevita pero Pesevita está muy bien también luego salió creo que en Play 4 y tal pues bueno va a llegar también a Switch llegará en verano tanto SNK como Ys llegarán en verano los dos este en cambio pues es un juego una acción RPG y bueno la cuestión es ¿en qué idioma llegará? pues mi puñal ese me imagino que llegará en inglés si el original estaba en inglés ese vendrá en inglés me imagino que sí además ambos juegos van a tener ediciones coleccionistas no baratas precisamente ¿vale? la más barata no me acuerdo cuál de los dos era pero costaba 100 pavos y la otra eran 120 130 o sea que y tampoco llevaban tanta cosa guay pero bueno bueno no sé llevaban gorras camisetas toallas creo que llevaban la sombra el arte los libros de arte que siempre es lo más interesante y poca cosa más espérate que venga la de S&M Japón ahí con con alfombrilla con pechotes como hicieron con el de Doral eso está bien bueno y además también se confirmó el lanzamiento de FE para 16 de febrero y de celeste para el 25 de enero o sea dentro de nada el 25 de enero pues tiene un aire más retro más de con los píxeles y tal chungo parece bastante y CE pues me es más bonito más colorido pero no tengo ni idea de los juegos o sea que no os voy a explicar mucho más ¿vale? simplemente pues los tendréis ahí dentro de nada en la eShop ¿vale? y ya está hemos terminado el Nintendo Direct que no sé si habrá otro Nintendo Direct o no la gente es que se se vuelve loca por nada por nada obviamente es que no han anunciado Animal Crossing es que no han anunciado Super Smash Bros es que no han anunciado ni puñetera madre a ver a ver chicos y chicas yo si fuera Nintendo dejaría los pesos pesados para el E3 ¿qué vas a anunciar en el E3? ¿My Little Pony? a ver Nintendogs no tendrás que tener ahí el peso pesado si te anuncian es lo que le dije a Super digo si en el E3 anuncian Animal Crossing aunque la gente esté rabiando durante todos estos meses te lo anuncian en el E3 y todo el mundo va a decir Nintendo ha ganado el E3 ¿por qué? porque te traen Animal Crossing que es lo que la gente está queriendo ¿saldrá? pues claro que va a salir un Animal Crossing gente diciendo pues si Nintendo si has abandonado Animal Crossing dilo ¿pero cómo va a abandonar Animal Crossing si es una de las mejores franquicias que tiene Nintendo que les da un montón de pasta? a no ser por favor a no ser que digan Animal Crossing no espera es el Amiibo Festival de Luz no eso no lo van a hacer eso no lo van a hacer son capaces ya los voy haciendo de todo pero vamos que la que nos tenéis que poner nerviosos o sea Animal Crossing y Smash Bros sabéis que vais a tener en un momento u otro es que eso eso tal Luigi's Mansion también va a salir Luigi's Mansion 3 y cuando salga Luigi's Mansion 3 pues todos haremos palmitas con el chichi en plan tiki 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 todos porque es un juego son de estos buenos juegos que todo el mundo está esperando entonces yo que sé que nos pongáis nerviosos algo tendrán que dejar para el resto del año digo un segundo una pregunta ¿tu móvil es un LGK10? vale ya nadie me está saliendo la alerta de que han entrado al correo desde un sitio diferente al mío de siempre pero estaba comprobando ya pues no he entrado a ningún lado últimamente bueno si es un LGK10 pues eso más cositas pasamos pasamos que dejen de creerse rumores estúpidos rumores esperen a las cosas y ya y ya y ya lo único que tienen los rumores es que claro como venden y da visitas y esas cosas pues como no van a ser rumores y todo el mundo tiene que estar y en youtube y en todos lados con los rumores la cosa es ¿por qué os los creéis? si siempre salen rumores siempre pasa lo mismo es como un bucle siempre igual siempre así acaban luego con el Pokémon Z o el Pokémon Star y luego hay detención porque no los anuncian hombre si hace mucha presión pues lo mismo pasa lo que acaba de pasar ahora porque mucha gente está diciendo que este direct lo han hecho por presión porque todo el mundo estaba como directo el 11 directo el 11 lo más probable yo a ver cuando han hecho el mini primero por presión Nintendo no hace una mierda así de claro es una gran compañía por mucho que se ponga la gente histérica no y además esto no se hace en 5 minutos ¿de acuerdo? lo que puede ser puede ser es que se hayan quitado títulos si es que van a hacer otro Nintendo Direct que yo no lo tengo claro a pesar de que digan eso de no ha pasado nunca más de 20 días hasta que ha salido un Nintendo Direct 8 entonces obviamente lo que podrían haber hecho con este mini es quitarse ¿vale? parte de los juegos ¿vale? como veis también hay muchos muchos ports algunos remakes y tal quitarse parte de los juegos y en un Nintendo Direct centrarse en otro tipo de cosas puede ser que sea así pero vamos que por presión Nintendo no va a hacer nada o sea le podéis decir quiero un Nintendo Direct ya y les va a sudar los cojones lo van a hacer cuando ellos consideren que deben hacerlo olvidaos de nada más bueno ¿vamos a otros temas? dale vale venga vamos rápidamente Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna hace unos días empezó pues el minijuego de cosecha triunfos en la agencia de combate bueno al día siguiente ya se había superado como va a estar activo durante unos días todavía pues os podéis apuntar al minijuego y ya está os llevaréis el premio si o si simplemente participáis en un combate y os lo llevaréis todo pues muy bien muy bonito ¿has visto que rápido? bueno más cositas Fairy Emblem Heroes pues está recibiendo varios eventos tenemos eventos de preferencia para conseguir los personajes que nunca me salen de 5 estrellas con preferencia pero bueno está la cosa también va a llegar un nuevo evento de nuevos héroes mundo amanecer y tal que creo que empezará el 16 y tenemos activa una gran batalla ¿vale? pues nada para conseguir a un hermoso no me acuerdo como se llama Oliver Oliver que es más feo que pegar a un padre pero él si dice que es guapo pues es guapo y ya está pues ya sabéis que en Fire Emblem siempre tenemos eventos pues nada perfecto más cositas Pokémon Go Kyogre ya está disponible en las incursiones de Pokémon Go entonces podéis conseguirlo sin ningún problema no sé hasta que día era Groudon pero terminaba ya el evento de Groudon entonces pues bueno si no lo tenéis y no ha terminado ya id a buscarlo porque si no os vais a quedar sin y nada y busca también a Kyogre y ya está además también se ha anunciado el día de la comunidad para Pokémon Go creo que sea el 21 o 22 de enero entonces pues nada es un día en el que pues los jugadores se podrán juntar para encontrar los Pokémon y tal sean Pokémon especiales el primero de ellos será Pikachu y dices Pikachu que tiene de especial pues que es Pikachu con el movimiento surf que ya sabéis que es un Pikachu tradicionalmente de evento entonces pues nada podréis conseguir a este Pikachu con surf que guay que chuli que chuli que chuli bueno abuelita ya sabéis donde tenéis que ir que es verdad que yo he visto abuelitas jugando a Pokémon Go todo el mundo tiene derecho a jugar no pero me hace gracia abuelitas jugando a Pokémon Go es para los nietos no no pero juegan ellas me hace gracia claro pero es para los nietos que le dejan su cuenta toma ya que te vas a ir allí toma píllame el gimnasio ese hombre a mí no salimos que es bueno que salimos bueno además también Niantic ha confirmado que dentro de poco pues dejará de dar cobertura a todos los dispositivos iOS que no pueden actualizar a la versión iOS 11 vale a todos los dispositivos Apple que no puedan actualizar esta nueva versión ¿el por qué? bueno porque ya no tiran más y si no tiran más pues os toca cambiar de móvil EA como todo Apple como todo Apple eh sí hombre ya desde desde que sale ya la noticia de que Apple jode los móviles directamente al actualizar si yo tengo un iPad y me pasa igual es como no es compatible ¿por qué? no no pero vamos soy una grafiquilla de mierda no es nada sí que lo veis lo raro lo raro es que alguien siga comprando Apple cuando directamente salen noticias de que te están estafando y que con las actualizaciones están jodiendo tu móvil para que te compres el nuevo es que eso ya es lo más de lo más pero nada vamos a seguir comprando Apple ¿verdad? verdad que somos inteligentes te pueden meter con la gente que compramos esos móviles todo lo que quieras tenemos nuestros motivos a mí a pesar de todas esas cosas me funciona bastante mejor que los que he tenido de Android y desde que tengo iOS no voy a cambiar tendrá sus más y sus menos como todo pero para mí tiene más más que menos y he estado probando Android es más yo tengo otros teléfonos no es que yo uso pero tengo aquí tablet y tal Android y la uso solamente para grabar alguna cosa fin ya está porque luego tampoco funciona nada así que yo con mi iPhone estoy muy contenta cuando tengas que cambiar lo cambiaré mientras tanto hasta que muera y lo tengo si lo cambias cada dos segundos y no pasa nada que lo cambio cada dos segundos pero por qué eres tan bocaza así por qué dices eso si yo mi otro iPhone mi otro iPhone lo tuve cuatro añitos y lo tuve que cambiar simplemente porque ya no me dejaba actualizarlo y aún así no me compré el último me compré el que me gustaba que era más chiquitín porque a mí los últimos iPhone son muy grandes y no me gustan así que tampoco el que te llegó sin las piezas dentro el que te llegó sin las piezas dentro claro si lo cambié pero y qué bueno va vamos a continuar claro pero dejad que tan bocazas porque tampoco es así la cosa bocazas yo solo he comentado lo de Apple lo de Apple que cambio cada dos segundos me ha durado un iPhone cuatro años pero oye lo cambio cada dos segundos porque a ver lo acabas de decir vale y este lo tengo cuatro años creo que no no nos conocemos tú y yo desde hace tanto tiempo y ya has tenido cuatro móviles diferentes eh guapa bueno ahora no puedo tener móviles ¿eh? nada nada que puedes tener lo que te dé la gana que tengas lo que te dé la gana que haya cambiado porque uno estaba roto y me cambié al mismo modelo no significa que vaya cambiando cada dos por tres pero vale si estaba roto es que funcionar no funcionaba muy bien obviamente por eso te estoy diciendo que lo cambié por otro igualito pero por otro y eso no es cambiar de móvil cada dos segundos pero oye tú a lo tuyo pero no te ofrena chica pero es que me hace gracia los de ellos sois gilipollas eh vale vamos a comprar todos los móviles porque si vale yo que sé si eres más feliz y sin duda la gente hombre muy listo muy listo no eres muy listo no eres cuando Apple vale te está timando en tu puñetera cara vale te está timando en tu puñetera cara y tú vas a seguir comprando Apple o sea muy listo tampoco no eres perdóname te repito te repito si tenéis Apple es así o sea no puede ser que os estén timando que os estén destrozando vuestros móviles directamente la compañía para que os compréis el siguiente y vosotros digáis no pasa nada me lo voy a comprar igualmente me entendéis yo lo utilizo bastante y las protecciones que me da esto lo prefiero a las que tengo en Android lo he utilizado y no me gusta me gustan más las de ellos que las que tiene Android fin ya está no es que me estén timando en este es que me gusta lo que me ofrecen pasamos de tema o vamos a seguir me hace gracia que vayas diciendo cada dos segundos cambias que los de ellos sois imbécil venga vale ahora te vas a ofender por lo de cada dos segundos si yo no me ofendo solo digo que tampoco hace falta inventarse cosas anda va bueno va vamos a continuar ha llegado el evento de Fran a Animal Crossing Pocket Camp vale entonces pues lo único que tenéis que hacer es plantar florecitas aparecen por ahí las mariposas también podéis enviar las mariposas a vuestros amigos y así coleccionar las cositas de Fran y ya está y esa es la gracia las mariposas se escapan lo que les da la gana realmente muchas veces vais a perder más mariposas que atraparlas entonces pues bueno paciencia pero realmente como se pueden intercambiar con amigos pues al final se acaba teniendo todo entonces pues bueno tenemos aún varios días para conseguir las cosillas así que vamos a pero es un evento muy aburrido y muy rollo es para promocionar se hace muy cansino es para promocionar que ya es primavera en el corte inglés será eso es un evento muy cansino entre las florecitas las mariposas y no sé es muy rollo yo entré el primer día para verlo bueno el primer día hace dos o tres creo para ver como era y con la misma digo paso de conseguir los objetos porque es que es muy rollo es que aburre 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 y lo mismo hasta están ahí marchitándose pero si es que a ver ninguno de los eventos de Animal Crossing son divertidos ya que eventos divertidos habéis encontrado aburridillos todos los eventos de Animal Crossing son un coñazo vamos a ser sinceros el de no sé qué consigue las cosas de Navidad es un coñazo lo único que tienes que hacer es hablar con los personajes y que te vayan dando pues las cosas que tocan de turno que a veces tampoco las daban porque yo hablaba y era como y cuando te daban te daban uno que era como uno sí y luego está en la cantera y todo eso eso sí que es verdad y luego es eso teníais las cosas en la cantera y todo eso pero vamos que Animal Crossing no tiene ningún evento que digas qué emoción pues bueno al menos este pues ya no dependes de la cantera simplemente dependes de intercambiar con gente yo es que cada vez que entro a Animal Crossing tengo eso a petar de mariposas porque hay gente que me las está pasando y yo les voy pasando a los que me pasan a mí entonces pues hace un bucle de vamos a pasarnos mariposas de unos a otros y ya está bueno más cositas esta semana se ha confirmado la salida del detective Pikachu para Europa y América cosa que está genial llegará en marzo este sí que es el 26 de marzo llegará 26 de marzo y lo hará además también con un Amiibo con el Amiibo del detective Pikachu que es mucho más grande si lo comparamos con el de Pikachu de Smash Bros la verdad es que es enorme y obviamente tiene muchísimos más detalles como es más grande pues también costará más pero bueno son 30 dólares o sea que ¡bué! ¡bué! tiene un pase tiene un pase porque la verdad es que el Amiibo es muy chulo pero no han dicho si hay pack de juego con de momento no que por cierto la caráctula del juego está muy chula porque la caja es amarilla aquí es amarilla en América es blanca en América es blanca pues la de aquí es amarilla está chula está guay entonces pues este es un juego que lo ves y dices ¡ostras! pues mola lo de la carátula y tal y el Amiibo es una pasada el Amiibo mola mogollón tienen la peana pues eso como si fuera pues callejero venga ya estamos otra vez por aquí pues eso no te preocupes el juego incluirá lo que es la historia que salió en la shop japonesa ¿vale? que el juego salió en 2016 pero además incluirá la continuación eso es lo que ponía en la página oficial ¿vale? entonces pues bien ¿vale? no solo será eso que era muy cortito sino que tendrá el añadido y el Amiibo pues servirá para diferentes cosas creo que era para ver escenas y encontrar pistas y no sé rollos así entonces pues bueno que la verdad que lo que mola es para coleccionarlo si luego no lo usamos pero de colección mola bueno además también se ha confirmado la salida de New 2DS XL Pikachu Edition en América se había confirmado para Europa pues ahora también lo sabemos que llegará en América ¿vale? creo que llegará o este mes o el siguiente ¿vale? la misma fecha que tuviera en Europa pues la misma en América pero no me acuerdo cuál era bueno por otro lado Kimishima ha hablado sobre bueno el éxito de Switch las cositas de 3D y todo eso el tema está sobre el éxito de Switch hay ruido de fondo me está poniendo un poco de los nervios no es por nada yo también lo estoy oyendo y bien o es bueno continuamos está poniendo a los nervios la cuestión a Kimishima también le ha sorprendido pues el éxito de Switch la verdad es que pues se ha superado las previsiones de Nintendo por mucho y no solo de Kimishima sino de todos a los que le han preguntado entonces pues bueno poquita cosa por ahí entonces obviamente van a seguir trabajando en la consola saben perfectamente que 2018 es un año crucial para la consola entonces pues me imagino que se van a esforzar mucho por otro lado el tema de 3DS 3DS está muerta no está muerta van a continuar apostando por 3DS el motivo pues básicamente hay millones de 3DS en el mercado y de momento no van a renunciar al negocio de 3DS ¿cuánto más durará 3DS? hombre pues si este año no sale un juego tocho pues la verdad es que ya veremos como las ventas pues bajan pero había rumores sobre un Zelda ¿no? ¿Zelda de qué? no ¿no había rumores sobre un Zelda? no no eran Switch eran Switch que iba a salir yo leí algo pero claro son rumores que también fíjate tú de los mismos rumores que los del Nintendo pero había leído que eso que iban a anunciar uno para 3DS uno nuevo pero ya no sé si en plan remake de alguno o qué no lo sé ni idea bueno la cuestión es esa ¿vale? todo dependerá un poco de si sale algún juego tocho o no y cuando hablo de tocho pues estoy hablando de Pokémon y cosas así Pokémon ya sabemos que no va a salir un Pokémon de la saga principal porque ya lo han dicho que no va a ser así pero nunca se sabe un Pokémon Rangers sí bueno pero es que eso no es un vende consolas guapa por mucho que bueno pero siguen siendo ya no pides vende consolas sino que la gente que tenga la consola siga comprando juegos que son muchos millones de consolas vendidas y son muchos millones de juegos que iban a seguir vendiendo igualmente pues es la consola ideal pues también para los más pequeños además están los packs los típicos de 2DS que te cuestan 80 euros y viene encima con juego y tal pues para los niños pequeños pues obviamente ellos saben que ahí aún tienen negocio entonces seguirán apostando por la consola igualmente pues 3DS está llegando pues al final de su vida ¿vale? y mucho ha dado la consola pensando que es una consola que nació ya desfasada bueno más cositas también he hablado de los smartphones para Nintendo todavía el tema de los smartphones no son un buque insignia de su negocio no son un pilar entonces pues bueno la idea es sacar dos o tres juegos al año y ya veremos cómo se lo montan pero es que claro es normal porque por ejemplo en Animal Crossing ¿quién paga en Animal Crossing? hombre en Japón un mogollón en Japón era de donde la gente más cuesta se dejaba pero en el resto de países es como ¿para qué voy a pagar si lo puedo tener todo gratis? entonces pues bueno es una chorrada entonces pues bueno ahí está un poquito la cosa ¿vale? ya veremos qué pasará el tema de 3DS pues le sigue preocupando a mucha gente obviamente si no tienes aún esta es una recomendación personal si no tenéis aún 3DS ¿vale? y no os queréis gastar la pasta de un anillo y tal que cuesta 150 euros o así pues tenéis ahí 2DS que vais a disfrutar prácticamente de todo el catálogo salvo 3 juegos ¿vale? entonces pues por ahí tenéis una muy buena consola con un mogollón de juegos porque 3DS tiene un montón de juegos si no pues oye pues podéis ahorrar ya para una Switch y ya para el futuro porque la consola pues yo creo que ha llegado muy bien ha llegado para quedarse la chiquitilla y ya está y no sé y comentad lo que queráis pues nada aquí no hombre a estas alturas quien no tiene una 3DS porque no ha querido porque ofertas y todo eso ha habido y estaba muy bien de precio 2DS 2DS y que 2DS la mayor parte de la gente tiene una 2DS por lo que he visto por el precio no por otra cosa hombre claro es que además a veces han salido packs a veces han salido packs de 2DS con 2 juegos es que te están regalando 2DS entonces los packs estos están muy bien no os tenéis que gastar 150 euros en tal sabes entonces pues bueno sin embargo pues Switch es el futuro ya veremos si se ha quedado una portátil o no yo preferiría que se dedicaran solo a Switch pero Nintendo va a su bola así que ya veremos bueno también ha salido la lista de los juegos más vendidos en España durante diciembre de 2017 como no en el primer puesto pues tenemos FIFA de Play 4 no puede faltar en el segundo Call of Duty también de Play 4 en el tercero ya tenemos la verdad es que han salido bastantes juegos han colado 5 juegos de Nintendo en el top 10 cosa que no está mal y uno de ellos sorprende bueno en el tercer puesto tenemos Super Mario Odyssey vale pues muy bien en el cuarto Star Wars Battlefront 2 también de Play 4 bueno no voy a decir ni de Play 4 porque es que todos son de Play 4 cuando no son de Nintendo Assassin's Creed Origins la edición coleccionista muy bien en el sexto tenemos Mario Kart 8 Deluxe uno de los juegos más vendidos normal en el séptimo el GTA 5 que sigue vendiendo que eso siempre me flipa mucho porque GTA siempre está en el octavo tenemos Pokémon Ultra Sol pero el noveno es el que llama la atención ¿por qué? porque es Just Dance 2018 pero para Wii o sea para Wii en serio para Wii es flipante lo que pasa con Wii los Just Dance se venden en Wii que flipas pero mucha gente ahora tiene lógica porque la gente la mayor parte de las consolas de Nintendo son Wii con lo cual la gente normal que se lo pille para Wii pero no me esperaba que se colara en el top yo a mi me sorprende que sigan sacando sigan sacando el Just Dance para Wii o sea no porque te va a sorprender mira si vende mira normal que sigan sacando claro entonces pues bueno la verdad es que llama mucho la atención que este para Wii no está ni el de Wii U ni el de Switch está el de Wii o sea claro pero es que hay muchísimas más Wii y la gente compró Wii para los juegos chorras estos y Just Dance todo el mundo juega te sacan una nueva entrega te lo vas corriendo a pillártelo si te gusta Just Dance te vas a pillar el siguiente y con todas las Wii que hay con todo lo que habrá vendido el 2017 era lógico que el 2018 también lo sacaran y seguramente el 2019 también lo saquen es que es verdad o sea yo antes de tener la Switch cuando quedábamos venga vamos a jugar el Just Dance pues en la Wii claro todo el mundo tiene es lo que hago yo siempre cuando quedamos en plan ¿Just Dance? sí y para Wii bueno preparados para ver en la lista del 2019 el décimo pues tenemos el Zelda Breath of the Wild para Switch bueno ¿qué pasa con 3DS? obviamente Pokémon Ultra Soul en el primer puesto en el segundo tenemos New State Boutique 3 estilismo para los celebrities en el tercero Pokémon Ultra Luna cuarto Mitopia Mitopia en el quinto Jokai Witch 2 mente Spectros después Mario Kart 7 Super Mario Maker Super Mario 3D Land New Super Mario Bros 2 Mario & Luigi Super Star Saga más secuaces de Bowser mucho Mario como vemos Mario siempre es tirón en las portátiles y bueno ¿qué tenemos en Switch? pues en Switch obviamente Super Mario Odyssey Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda Breath of the Wild en cuarta posición Splatoon 2 después tenemos Mario Mar Rabbids Kingdom Battle FIFA 18 que ojo cuidado no está vendiendo nada mal para ser la versión más mierder pero ella dijo que estaba contenta con las ventas de FIFA en Switch pese a que no es una versión igual que las otras consolas que venía recortado y venía hecho una porquería pues aún así estaba muy contento con las ventas o sea que la gente lo compra bastante a ver si se me gustan para la siguiente yo sé que es verdad que he oído que dicen que la versión de Play 3 es peor que la de Switch pero en cuanto a jugabilidad gráficos o qué en cuanto a todo son similares en cuanto a todo no no me han dicho que es peor incluso dice que los gráficos son más cutres que en Switch o sea que no sé eso me han dicho bueno pues suerte para los que lo tengan en Switch entonces bueno después tenemos Just Dance 2018 Rayman Legends Definitive Edition Pokken Tournament DX y One Two Switch me sabe fatal y me duele en el alma que no esté ahí Xenoblade Chronicles que ya se haya caído del top 10 pero bueno que le vamos a hacer pero eso siempre pasa con ese tipo de juegos tío que esté el One Two Switch y no esté el Xenoblade duele bueno ya pero es todo lo de siempre la gente compra por los chorrijuegos y tal y luego un RPG así pues lo compra la gente que le gusta el RPG claro pero siempre hay más gente de chorrijuegos que de juegos de ese tipo que alegría a vuestros juegos bueno vamos con Switch básicamente se ha dicho aunque esto ya se ha comentado en otras ocasiones por qué Nintendo no ha apostado en esta generación por la realidad virtual y la tecnología 4K pues es bastante obvio básicamente son conscientes de que a la mayoría de los jugadores el tema de tener que ponerse un puñetero casco para lo de la realidad virtual que no les mola a la gente le gusta pues como fue inicialmente porque llamó la atención 3DS por ejemplo pues llamó 3DS la atención porque era efecto 3D sin gafas no tener que llevar ninguna mierda en la cara eso a la gente le gusta y después el tema de tecnología 4K pues obviamente no todo el mundo tiene una tele 4K no todo el mundo ha dado el salto a la 4K entonces para qué narices van a invertir parte de su presupuesto en algo que la mayoría de los consumidores todavía no tienen entonces me parece muy lógico que estén invirtiendo sus recursos en otras cosas en otras experiencias además han dicho que claro ellos no pueden competir contra Sony y contra Microsoft porque son compañías mucho más grandes que Nintendo ¿vale? ya sabéis que Sony y Microsoft no tienen solo videojuegos son compañías enormes entonces tú imagínate que tienes un batacazo de la hostia tipo Wii U y lo tienes ahora también con la realidad virtual y la tecnología 4K pues le iría bastante mal a Nintendo entonces pues a mí me parece muy bien que estén invirtiendo en otro tipo de experiencias que es lo que han hecho con Switch y la verdad es que les está yendo muy muy bien entonces por ahí ninguna queja de hecho a los señores de Sony creo que no les está gustando mucho que se esté vendiendo tanto porque Play 4 se está empezando a comer un poquito la mierda sí creo que este que ahora en novidades o ahora este mes en Japón había vendido muchísimo más Switch que Play mira que allí la Play es la Play y también pues ahora había vendido hay que decir que obviamente hay muchas más Play 4 establecidas ya en el mercado entonces pues no es la locura pero obviamente pues yo creo que también les duele les duele en el Kokoro bueno pero está bien la competencia también se tendrán que esforzar más sí eso ayuda a las compañías a que se pongan las pilas al final por eso todo está bien la cuestión está en si se ponen las pilas haciendo clones raros tipo Kinect tipo ¿cómo es el mando ese de la Play? el que parecía un micro el PSMove pero ese se sigue utilizando para lo de realidad virtual para las gafas y todo eso ahora se está usando eso pero que me refiero que lo que vendió en su momento y lo que llamó mucho en su momento fue Wii con todas sus cosas de control de movimiento y se quisieron subir al carro ahí Microsoft y Sony y no le salieron ni muchísimo menos igual de bien que Nintendo entonces cada uno tiene que buscar pues sus propias ideas no solo copia y pega de las demás entonces pues bueno ¿algo más que comentar? si no vamos pasando sigue sigue vale bueno noticias extrañas de Snackwall saldrá también dará el salto de 3DS a Switch ya sabéis que Snackwall salió hace unos meses en Japón todavía no se ha confirmado su salida en Europa y en América pero me imagino que saldrá si las cosas se van a tener que salir me imagino que saldrá porque ya sabéis que todos los proyectos crossmedia pues en general a level 5 les gusta sacarlos de Japón pero bueno que dará el salto a Switch vale no se ha visto imágenes no se ha visto nada entonces pues ya veremos también han salido unas figuras que se parecen mucho a los Amiibo de hecho son con tecnología NFC que si recordáis de Snackwall tiene unos llaveritos que son espadas y escudos que también tienen tecnología NFC pues estas figuras son muy muy parecidas a los Amiibo pero no son Amiibo vale entonces funcionan como Amiibo pero no tienen la marca ¿sabes? pero bueno que están chulas entonces pues nada llegarán todas estas chorradas a mi lo que me preocupa es el tema de seguro que si claro si llega tienen que traer pues las armas y todas estas cosas de bueno con tecnología NFC básicamente porque te desbloquean mazmorras con las armas con todas esas cosas entonces pues te las tendrían que traer porque si no te están recortando parte del juego hombre o te lo traen desbloqueado ya o traen los juguetitos si entonces pues bueno ya veremos bueno ha sido el primer Splafest del año este fin de semana que además habéis tenido la oportunidad de probar el atomizador dual que ha sido la nueva arma y ya se sabe quien ha ganado era una una lucha muerte entre los equipos de acción y comedia obviamente todo relacionado con con el cine y ha ganado el equipo de comedia a pesar de que mayoritariamente la gente escogió acción pero han perdido los de acción pues lo habéis hecho peor y estas cosas pasan chicos pero luego como siempre ven la puntuación y siempre es la misma 49-51 siempre es la misma es un copypaste cada Splafest es un copypaste hombre al menos al menos yo al menos lo que digo que por lo menos ha ganado Marina que ya llevaba bastante ganando Perla y además incluso se han bromeado porque yo cuando lo he puesto ponía en plan de esto no estaba en el guión o no algo así en plan de Perla el karma Perla pero es que yo que sé las puntuaciones y todas esas cosas solo lo hacen siempre a voleo lo hacen un copypaste y ya está siempre porque siempre 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 se da la misma puntuación canta demasiado ahora si por lo menos han sido unos temas interesantes no como las porquerías que ponían anteriores si el de papel para dentro y para afuera fue lo más épico de los esplazos davamente es de que pensar también además de lo del esplazos este y tal y el alma tenemos que el nuevo escenario es guapísimo es chulísimo es pero guapo 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 es una pasada de escenario lo tengo que grabar con Ferdi para enseñar cada rinconcito del escenario porque una sala de museo tiene un montón de detalles como un museo como si fuera un museo normal o sea es una sala de un museo con un montón de cosas súper chulas muy chulo muy chulo lo único que la pega es que las los cartelitos donde te dice que es cada cosa claro está en el idioma inclinco entonces es imposible saber qué es todo porque te pone un montón de descripciones y de cosas pero claro todo en inclinco es un poco difícil entenderlo pero está chulísimo muy muy guapo está súper currado es una pasada de escenario muy chulo si da hasta pena pintar porque es como hacer vandalismo y en una sala si yo voy a dar parte que te parame a leer pero no se leía nada porque es inclinco pero no de verdad con un montón de detalles un montón de cosas hasta tiene una tienda tiene una tienda con merchandising igual que un museo muy chulo está muy guapo hay que grabarlo para enseñarlo porque de verdad que merece la pena ese escenario ver cada rinconcito muy 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 currado y muy guapo es una pasada de escenario y ya está bueno ya lo grabaremos haremos el tour es que tiene rollo historia de los inclin de los calamarcillos y de sus cosas tiene hasta referencias de los almon run y todo es que está muy guay está muy chulo hay que enseñarlo está curradísimo se apoyan a ser más escenarios así luego ver los demás y son como bueno normales chulos pero normales pero es que el del museo es una pasada está muy chulo muy chulo a ver si sacan más así bueno continuamos hace pues nada unos días salió Super Meat Boy Forever en Switch pues bueno los desarrolladores están encantados Team Meat pues han dicho que ha tenido unas ventas espectaculares que prácticamente se asemejan a las que salieron justamente cuando se lanzó el juego en Xbox entonces en Xbox 360 entonces que están flipando pero es que a la gente le gusta jugar estas cosas en Switch porque se las lleva a todas las partes entonces es positivo porque obviamente continúan apostando por la consola de hecho también jolín a ver si digo bien el nombre Timberwood Park eso Timberwood Park pues también ha tenido muy muy buenas muy buenas ventas en Switch de hecho se ha vendido mogollón entonces obviamente lo próximo de Ron Gilbert pues también saldrá en Switch porque si vende pues obviamente la gente apuesta por la consola es que las ventas de ese juego en Switch estaban en el número 2 que el número 1 siempre es PC obviamente para aventuras gráficas pero es que jugar ese juego en Switch yo creo que lo hice en otro podcast como tiene la pantalla táctil no tienes que utilizar los botones para nada entonces con el dedo le das a las opciones y es súper cómodo es que es igual que utilizar un ratón igual que jugar en PC es súper cómodo jugar a esa aventura gráfica en Switch es que jugarlo en modo TV que es como en el resto de consolas que tienes que ir con el cursor cambiando entre los menús y tal hasta la opción que quieras al final se hace cansino pero con el dedo darle a abrir puerta que es solo darle a abrir y darle a la puerta y te lo hace al instante es igual que en PC la consola es perfecta para jugar ese tipo de juegos siempre y cuando le pongan los modos como este el táctil que jugar con botones vale pero es que en táctil es súper cómodo es que igual que jugar en un PC recomendadísimo y el juego ese también el juego está muy chulo bueno más cositas ya se ha confirmado pues los Amiibo para que servirán en Bayonetta 2 básicamente para desbloquear trajes y estas cositas un poco como funcionaba en Wii U básicamente entonces lo bueno es que no será necesario tener los Amiibo vale los Amiibo simplemente serán para desbloquear esa ropa pues directamente pero a medida que avances en la historia podéis conseguir exactamente lo mismo algo similar lo que pasaba con Super Mario Odyssey y sus Amiibo que no son necesarios pero si los tienes pues desbloqueas ya los complementos entonces pues bueno pues está bien y después la noticia claro que ha pasado con el line de pago de Switch porque en principio se iba a poner pues en marcha a principios a principios de año claro estamos a principios de año no se ha hablado todavía del tema de hecho pues fue creo que en Nintendo Italia o una de estas apareció una fecha de como que se retrasaba hasta otoño de 2018 obviamente después lo borraron fue en Nintendo Italia fue en Nintendo Italia entonces ¿qué pasará? pues ni idea como Nintendo de momento no ha dicho nada supongo que esas cosas si las deberían tratar en un Nintendo Direct vale hacer un Nintendo Direct y bueno ya hablar del tema del online ¿qué pasa con el online? y ya está aún así os recuerdo que en principio el online de pago para anual de Nintendo era muy barato obviamente gratis es más barato pero bueno dentro que cabe si son 20 euros o una cosa así pues tampoco es muy caro y más si lo comparamos con la competencia entonces pues bueno no te vas a dejar de estar de jugar a Splatoon por 20 euros digo yo digo yo no sé si fueran 20 euros todos los meses dices mira ni de coña pero anuales pues bueno al año pues bueno si es que ya están todas así al final o pagas o no juegas y oye ya que tienes Splatoon y ese tipo de juegos Mario Tennis y todo yo que sé Mario Kart pues por 20 euros al año que tampoco al año no es nada verdad pues oye yo los pagaré yo no me voy a quedar sin jugar al online no yo tampoco yo no me pagaré de verdad que es mejor gratis obviamente pero bueno si es por 20 euros al año que es que te sale al mes que te sale poquísimo si es que te va a estar yéndote un rato a comer por ahí o tomarte algo si por eso te venden un ver ese del poke y el del Zelda el del Zelda por eso que es una tocada de huevecillos pero bueno habrá que pagar pero cuanto más tarde mejor oye claro yo por lo menos un gratis algo gratis por dios es que es que yo lo digo siempre o sea el mejor online que hay ahora mismo y encima gratis está en PC y nadie me hace ni caso pero es que en PC no tienes el Platón vaya que no tengo el 1 bueno pues nada corre a jugar al 1 que es eso por mucho que estamos hablando de consolas ahora son todas iguales quieres online al final toca pagar pero oye cuanto más se retrase el de Switch pues oye mejor eso que nos llevamos vamos a reclamárselo está claro ponerlo 2038 déjales déjales y bueno ya por último pues esta semana ha salido una demo importante o sea la demo de Dragon Quest Builders y que parece que es larga de narices entonces pues yo que sé ¿la habéis probado? comentad un poquito si si la se me ha probado todo ¿no? si ah hablad vosotros yo es que la he probado pero no me va es que es Minecraft que va que dices a mi no me gusta Minecraft y a mi la demo me ha encantado es que Minecraft hace esto al otro construye una casa ay por dios que asco a mi la demo me ha encantado verdad a ver es muy larga dura una hora más o menos lo que es hacerte las misiones que te van pidiendo pero es que luego puedes estar todo el rato que quieras allí construyendo no puedes salir del mundo uno obviamente pero puedes hacer bastantes cosas y construirte una ciudad como quieras monear es que puedes hacer un montón de cosas después de haber acabado las misiones o sea que le puedes echar bastante durar una hora yo estuve tres horas con la demo porque me ponía a enrollarme por todo por ahí haciendo cosas claro es que aunque esté limitado a solo la parte esa y solo puedas construir de armas un par de palitos no puedes hacer mucho más pero si quieres construir casitas, castillitos, chorradas de esas puedes puedes perder todo el tiempo del mundo en hacer esas tonterías y oye que a lo tonto a lo tonto te eches unas cuantas horas con la demo lo único que no sé si que nos lo han preguntado pero no lo sé y creo que no se puede pero a lo mejor si no lo sé es si los datos de la partida se podrán pasar luego a la versión completa porque la demo es el principio es prácticamente el tutorial del principio y si dura una hora por jugar otra vez cuando te compres el juego otra vez toda esa hora pues sí que es un coñazo pero no sé si se podrá pasar la verdad no sé si lo pone en la eso o si se puede o no tengo ni idea yo no leí nada de río la demo no dice nada tampoco ¿verdad? yo no he visto nada porque la demo te dice simplemente esta es el final de la demo aquí te quedas pero está guay puedes construir un mogollón de cosas con la bueno la música la banda sonora está chulísima está muy guay me dio lo que más me molaba era perderme por ahí a recoger cosas a farmear escuchando la musiquilla muy chula la banda sonora está guay por lo menos de ese primer mundo y la parte de la demo está muy chula y yo te digo a mí no me gusta Minecraft no sé no me gusta y lo veo feo y no me gusta y los juegos de este tipo así de construir y no me aburren pero es que a mí se me pasó la hora volando yo lo jugué dos veces porque no guardé la partida y tuve que empezarlo luego otra vez y lo he hecho dos veces y se me pasó volando bueno este además este Dragon Quest también tiene a ver igual que en Minecraft que tiene sus enemigos pues obviamente Dragon Quest también tiene sus misioncillas y enemigos clásicos de la franquicia además como añadido en esta versión ¿vale? se ha incluido la montura el diente de sable ¿de acuerdo? que es otro de los clásicos de Dragon Quest pero además lo interesante es que cuando aparezca este bicho ¿vale? si matamos a los enemigos con él pues nos darán unos bloques especiales y estos bloques ah los retro ¿no? si sirven para una maquinita que habrá de creo que es un cartucho de Dragon Quest del primero de NES entonces podrás construir un escenario similar al mundo de Dragon Quest 1 ¿vale? que quieras o no pues oye es un añadido que está muy guay ¿sabes? y yo que sé entonces no es solo rollo en Minecraft sino pues también es eso una mezcla entre Minecraft y lo que es Dragon Quest y lo que es Dragon Quest historia de Dragon Quest misiones Dragon Quest pero bueno de construir el mundo y tal entonces pues está los enemigos típicos y tal pero está chulo mira si no hubiera probado la demo y Ferdi igual es que estamos los dos igual que dijimos venga nos lo bajamos y lo probamos a ver que tal y fuera pero no nos gusta Dragon Quest no nos gusta Minecraft da igual vamos a probar la demo y ya está fue terminar la demo y decir Ferdi ¿tú te lo vas a pillar? ay pues creo que sí también y está guapo y además que me tiene online realmente tú vais un montón o sea pues el juego me falta mirarlo pero leí que tenía online para irte a los pueblos que haga la gente y todo eso tengo que mirar bien cómo va porque como no me interesaba pues la verdad es que no tenía ni idea pero después de haber probado la demo y yo creo que muchísima gente después de haber probado la demo se lo va a pillar y por comentarios que he leído de gente diciendo lo mismo que nosotros que eran en plan es que coñazo ¿no? Dragon Quest y Minecraft que pesado ya son todos los juegos igual y tal probar la demo y decir pues oye creo que el 9 de febrero me lo voy a pillar eso está chula la demo merece la pena es que además es largo y puedes hacer un montón de tonterías está chula yo tendré que probarlo más porque es que empecéis como ay construye esto venga cojo un cubito y en plan ay casco por dios pero además es súper intuitivo súper rápido es muy fácil y tiene los comandos ahí a mano muy fácil muy fácil no tiene tanta historia como bueno también es el principio y la demo y tal que luego se irá complicando y te irán saliendo más objetos y demás cosas pero es que era muy intuitivo muy intuitivo el principio es que aunque te saltes el tutorial más o menos sabes lo que hay que hacer o sea es muy fácil de manejar y de pillarle el truquillo no sé estaba muy bien estaba guay a mí cuando empezaba la tía en plan de construyeme esto construyeme lo otro y yo en plan de construyetelo tú construyetela tú a mí me hacen gracia los comentarios pero no puede construir el que quiere que le hagas de comer que es como a esta la construyes una cocina y a mí no me haces de comida tío hazte tú la comida pero estaba chulo a mí la demo me ha gustado como está gratis ahí en la shop que la gente se lo baje y lo pruebe es muy larga y bueno puedes elegir chico o chica como siempre personalizarlo un poquillo tendría que tener más colores porque para los pelos le faltan colores ¿por qué no hay azul? ¿por qué no hay azul? lila, rojo, amarillo todos los colores pero no hay azul bueno pero está guay está chula yo tendría que probar yo si quieres la probo un poco más pero vamos a mí me llama más la demo Japo del Dragon Quest Heroes que este sabes porque en plan de la baja Japo y tal nosotros la probamos así por encima y ver yo no sé yo era en plan de venga matar todo bicho y encima gratis ¿para qué? o eh pues aquí puedes construir un montón de cosas y yo que sé nosotros Ferdi y yo dijimos vamos a hacer un un foso para construir un castillo porque por la noche te salen todos los bichos y se te cuelan por todos lados pues si hacemos un castillo y si hacemos un foso yo no sé que ay pues es verdad hay que probarlo y que te echas ahí un montón de horas haciendo el tonto viendo qué construir está guay está chulo aunque tengas un foso para construir algo porque te aburre tampoco está tan mal como guardas la partida puedes guardar ahí la ciudad como la quieras como la tengas y todo eso está guay sabes también lo que pasa que yo no guardé la partida entonces que empieces como otra vez si eso lo que me pasó a mí la primera vez tuve que empezar la del principio no sé no guardé y no me di cuenta de que no guardaba automático pero a mí se me pasó volando la segunda vez y eso que más o menos iba a saco pero si es que no sé dónde se guarda es como otra vez en el banderín en el banderín que pones ah en la bandera ahí le das y guarda la partida ah vale muy bien y bueno esto como ha sido navidad y tal y no hemos grabado podcast pero a ver salió el Mario Party de la 3DS ¿no? sí ahí sí yo lo he probado la haremos subimos vídeo y tal y yo que sé pues Mario Party no tiene más es que es un Mario Party con recopilación con el resto de juegos si quieres hacer o no hacer los tutoriales cosa que está bien vale y ya está tiene sus mapas vale y vas desbloqueando las cositas al principio no están desbloqueados todos los minijuegos entonces pues a medida que vas progresando en el resto de de mapas que hay pues vas desbloqueando los minijuegos y puedes hacer más y ya está pues un Mario Party hombre un Mario Party no porque el anterior que salió era una porquería no el anterior que salió estaba bien ah bueno pues el anterior anterior el primero que salió fue una mierda el otro estaba bien ese ya era un buen Mario Party y este pues bueno hay gente que se queja también de los minijuegos porque no han añadido algunos minijuegos son muy mierdas pero bueno yo que sé yo es que como no soy fan de la franquicia Mario Party no tío si salieron en Switch y con online sería lo más jugar a Mario Party con minijuegos decentes y online a mí lo que me hace gracia a mí lo que me hace gracia de este nuevo es que todo tiene 3D menos los minijuegos todo en 3D y llega el minijuego y es en plan ¿de dónde está el 3D? a lo mejor si tienes bueno no sé es todo si tienes que menear la consola mucho luego el 3D se te va y es un coñazo pero yo que sé si es un minijuego de estarte quieto sí sí pero es que hay juegos de en plan de la escalada que tienes que pulsar un botón pero es como ¿dónde está el 3D? no lo tiene es como me hace gracia es como todo 3D menos el minijuego a Nintendo y sus cosas y ya está ya no queda más nada ya no me han salido más demos ni nada así que destacables ¿no? hombre demos han salido muchas pero que hayas bajado y probado que hayas bajado y probado no oye yo las he probado todas vale vale es verdad había una que era súper chunga que no sé cómo se llama de un moco un moco verde a Slimechan esa a pues esa madre mía es como el Meat Boy parecido pero chungo chungo que digo esto no me lo acabo yo en la vida oye me la acabé me la acabé llegué al final y todo pero era interminable la demo esa digo yo con la demo he tenido estrés suficiente para todo el año ya porque madre mía son juegos que menos mal que hay demo porque si no ni con un palo pero oye la demo está bien y son larguillas están bien me parece que sacaron también otra en Japón me parece que han sacado otras 3 más que son la de implosion la de forma 8 y luego la de el Mighty Gamble me parece que era que yo las tengo lo único que me parece que la de implosion y la de Mighty esa creo que ya las han sacado en Europa la de forma 8 no pero el resto creo que sí implosion y Mighty sí porque además Mighty tenía la opción de que si juegas la demo y compras el juego tienes ahí coro gratis no tienes que pagarla por DLC entonces pues bueno oye por eso no tampoco está mal te bajas la demo y si te vas a comprar el juego que te den que también está la demo la de Mighty está también en 3DS es lo mismo porque es el mismo juego pero yo no lo he grabado porque ya grabé el juego y ya está poco más y ya está pues nada más pues yo que sé pues a fregar al monte ¿no? pues eso digo yo pues yo que sé despedidos así muy guay estar aquí al primer podcast del año yo a todos los que pueda me uno yo se hago compañía venga y ahora que tienes ya puedes opinar de cosas claro ahora puedo opinar de más eso es verdad a la viva pues nada es por lo mismo que yo encantado yo cuando puedo pues aquí estoy cuando tu madre no te interrumpe llorando me encuentro pobre hijo por favor Mónica Naranja no aparezcas ahora que no llore y no llore David y no llore ay por dios que asco de verdad pues la semana que viene más y mejor o no ya veremos y a ver si con suerte hay notice de 3DS porque pobrecica está ahí muy abandonadilla así sacan yo que sé chicha chicha chichilla si si mucho van a sacar bueno pues nada más espaldanos nos vemos la semana que viene bye bye oye espérate feliz año que no nos hemos dicho feliz año ni nada feliz año ahora que es el primer post feliz año feliz año chicha ahorrad que viene chicha para switch ahorrad mario tenis bye bye chao